en el chat, porque en el chat yo voy a estar mirando continuamente qué cosas van apareciendo por ahí dentro de sus dudas. Entonces, para comenzar, bueno, darles las gracias, obviamente un día a las 6 de la tarde, día laboral, entiendo que todos probablemente están saliendo de sus jornadas, pero espero dar tanta información posible para que puedan tomar esta decisión, una decisión de adquirir un nuevo título o grado académico, que eso involucra un magíster en control de gestión. Entonces, hablemos de algunas características básicas del magíster, y luego voy a ir en profundo con respecto al programa en sí. Entonces, la primera pregunta que yo creo que ustedes ya de alguna forma se han hecho es, bueno, ¿por qué elegir el magíster en control de gestión de la Universidad de Chile? Y me imagino que ustedes ahí en las casas deben tener algunas, o en sus trabajos deben tener algunas ideas de por qué. Si quieren pueden compartir conmigo en el chat algunas de las ideas que se les vienen a la cabeza de por qué elegir este programa. Yo les voy a comentar por qué lo elegiría yo, ya, o alguien externo que creo que son buenos atributos para un programa de magíster como el que estamos presentando hoy día. La primera razón tiene relación, obviamente, con el campo de especialización. Control de gestión está cada vez más en las empresas, que es algo que nos enorgullece. Se está también, cierto, profesionalizando mucho. Necesitamos de profesionales que conozcan y que tengan las competencias con respecto a cómo implementar un buen diseño de control de gestión en sus trabajos y en cualquier tipo de organización. La gracia que tiene el control de gestión es que, en general, es bastante transversal. Yo lo puedo aplicar en el sector público, en el sector privado, donde sea puedo hacer gestión. Y los resultados de la gestión, obviamente, se miden en tratar, cierto, de mejorar o tener un excelente desempeño profesional también, o un excelente desempeño organizacional. Entonces, en ese sentido, lo primero es que es un campo bastante atractivo y que diríamos que cada vez más se valora en las organizaciones. La segunda razón por qué yo elegiría, por lo menos, este programa, tiene relación con la universidad. El programa se imparte en la Universidad de Chile, que es una universidad tradicional de muchos años, liderazgo nacional, y una de las cosas que la hace interesante es que, obviamente, la gente que trabaja y que va a impartir el programa, sus profesores futuros, son personas que, de alguna forma, hacen investigación en temas relacionados. Entonces, están en la vanguardia en el desarrollo de conocimientos del campo de control de gestión. Y, por último, y algo no menos importante, y esto para todos ustedes que están evaluando hoy día, tomar una decisión como es hacer un magisterio. Independiente del magisterio que quieran, porque esto puede ser una opción, como pueden tener otras, algo que yo sí o sí tengo que mirar al momento de elegir, tiene relación con las acreditaciones. Un programa que está acreditado me habla de calidad. Un programa que está acreditado pasó por una evaluación. Evaluación por personas externas que fueron capaces de decir, mira, tu programa está bien, es un programa que se desarrolla de acuerdo a lo que ustedes están planteando de perfil de egreso de sus estudiantes, y cumple con las cosas que ustedes están mencionando. Entonces, si yo les digo, este es el currículum, el hecho de que esté acreditado es porque desarrollamos los procesos de manera tal que de verdad se cumpla con el currículum que estamos planteando. Además, cuando hay acreditación, también habla de que el cuerpo académico y la gente que está detrás también es gente que da una garantía con respecto a la formación que van a recibir. Entonces, busquen siempre programas acreditados. Por otra parte, si quieren postular una beca, por ejemplo, del Estado, obviamente necesitan, y no solamente del Estado, también pueden ser internacionales, necesitan que los programas estén acreditados. Y en este caso, el Magíster en Control de Gestión lo está, de hecho está reacreditado, es decir, ya cuenta con dos procesos de acreditación, y el último fue por siete años, es mucho tiempo para estar acreditado, eso quiere decir que en siete años más se evalúa después el programa nuevamente. De hecho, nosotros vamos a pasar por un nuevo proceso de acreditación, ya nos estamos preparando para ello, en marzo del 2024. Para poder, ojalá, ser reacreditado nuevamente por años adicionales. Y en adición a esta acreditación, que es de la CNA, que es la acreditación nacional, también, como lo veían en los videos en un principio, existe la acreditación internacional de ACSB. Y eso también es interesante, porque ustedes, si es que van afuera, pueden hacer válido también su título. Entonces, si yo decido el día de mañana a lo mejor migrar a otro país, y ustedes tienen un Magíster en Control de Gestión de la Universidad de Chile, o cualquier programa de la FEM, va a estar acreditado por una institución que es internacional, y pueden avalar al programa en términos de calidad. Entonces, por lo menos esas son las ideas básicas que yo pensaría, bueno, ¿por qué uno debería estudiar un Magíster en Control de Gestión? Ahora, a mí se me ocurren varias más. En general, creo que el control de gestión, aparte de lo que reviste hoy día, también es interesante, que es un tema bastante aplicado. Entonces, uno, de alguna manera, va a ir a trabajar en cosas bien a terreno dentro de la organización, y que van a poder ir desarrollando, y ojalá vayan viendo también cómo van, ¿cierto?, moviéndose esos indicadores y logrando a las cosas que ustedes están tratando de proyectar. Este Magíster tiene sus años, se crea el año 2005, así que por lo tanto tenemos ya un grupo de egresados que pueden hablar con respecto a este programa. Y es un programa que en su perfil de egreso, vale decir, qué es lo que plantea que ustedes van a ser capaces de desarrollar el día de mañana, es que sean capaces de diseñar, operacionalizar, y mantener sistemas de control de gestión, que eso es lo más importante dentro de una organización. ¿Alguien me hace una pregunta? La voy a contestar inmediatamente. Me preguntan este Magíster, ¿es aplicable a la industria minera? Yo soy ingeniero civil en minas, vi el video introductorio, y veo que los egresados trabajan en minería. Absolutamente es aplicado a cualquier industria. La industria de la minería se puede beneficiar de alguien que sabe control de gestión, porque ustedes van a tener que revisar procesos, tú eres un ingeniero civil, va a ser muy buen match también con las herramientas que nosotros les entregamos. Así que sí, se puede aplicar en la industria de la minería, pero así también se puede aplicar en otras industrias, como pueden ser industrias de la salud, de educación, públicas, privadas, no hay problema, como les digo, es general el Magíster en Control de Gestión. Gestión se puede hacer sobre cualquier cosa. Entonces este programa de Magíster en Control de Gestión, les va a entregar herramientas para que ustedes sean capaces el día de mañana de diseñar este sistema de control, que le permita, de alguna forma, a sus organizaciones lograr el éxito esperado. Ahora, una cosa interesante del Magíster en Control de Gestión de la Universidad de Chile, que si bien nace en el 2005, es que es pionero en Chile y en Latinoamérica. De hecho, el primer programa de pregrado que se genera en temas de control de gestión y también nace en la FEN, y también es el primer Magíster que empieza en la Facultad de Economía y Negocios. Entonces ustedes van a mirar nuestra malla y van a ver que es absolutamente una malla que se dedica a desarrollar temas de control de gestión. Al punto que también en Latinoamérica hemos participado en varios programas internacionales, sin ir más lejos, por ejemplo, en Piura, en Perú, y en otros países también nos han pedido y nosotros siempre participamos y tratamos de que el conocimiento o el desarrollo de la disciplina del control de gestión sea difundido en todos estos países y que ojalá vayamos generando una comunidad de conocimiento alrededor de estas prácticas. Me están preguntando si puede hacer este Magíster una persona que tenga título de Ingeniería en Administración en Plan Especial de un Instituto Profesional. Siempre y cuando tenga cuatro años, cualquier programa que cumpla con requisito de cuatro años de estudio en su plan, podría ser. Vale decir, título de licenciatura o equivalente ya podrían aplicar a este programa. Hablemos un poquito del Magíster en Control de Gestión en Cifras. En términos de género, bueno, les quise mostrar cómo han sido estos pasos desde a partir del 2005 hasta lo que es hoy día. Ya les voy a presentar la información de la última generación que es el 2022. Si se fijan en un principio, obviamente teníamos un público más masculino, pero eso se empezó a revertir en el año 2016-2017 y estamos logrando cifras más de paridad, que es algo ideal en nuestro programa, que ojalá contemos con personas de todos los géneros. Cuando hablamos en específico de la última generación en particular, nos damos cuenta que en términos de género, el género masculino fue de un 68% y luego el femenino un 32%. Y yo les decía, puede ser aplicable a cualquier tipo de organización o empresa el control de gestión. Y gente que venía del sector privado, por ejemplo, en nuestra última generación es de un 65% y del sector público un 35%. También en nuestro programa es súper importante la participación de gente, ojalá del extranjero, y ahí tienen cifras de cuántos estudiantes hemos tenido del extranjero. En la barra naranja se encuentran las personas del magíster en control de gestión. Luego hay otros dos magísteres que pertenecen también a nuestro departamento, que son el de contabilidad y de tributaria. Obviamente nos gustaría que tengamos incluso más participantes de otros países también. Por aquí me hacen una pregunta que tiene relación de qué tan importante es el nivel de inglés para ser este magíster. No es un requisito para nada el contar con el nivel de inglés, porque este es un magíster que se dicta en español. Y si en algún caso nosotros les damos algún tipo de lectura, por ejemplo, en general las lecturas las estamos dando y los libros son en español, podría haber por ahí de repente algún artículo para estar un poco más actualizados que les podríamos pedir leer. Pero todo, 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 la mayoría del material de clases es en español. Para las personas que, por ejemplo, se sienten que necesitan un poquito más de desarrollo en inglés o necesitan un inglés para negocios, también dentro del programa existe la posibilidad que hagan algunos cursos. Y hay cursos de inglés, no como parte core del programa, pero los pueden tomar como extracurriculares por si alguien le interesa. Los documentos que necesitan para estudiar, que por aquí me están preguntando, se los voy a explicar en un minuto más. Porque son varias las exigencias, tanto internacionales como nacionales, un poquito más adelante en la presentación lo tengo, y por favor te pido, Iris Keila, si me lo puedes recordar en un ratito. Entonces, cuando hablamos del Magisterio en Control de Gestión, también en términos de los rubros de las personas que han participado en este programa, yo les decía, o sea, vienen de diferentes tipos de organizaciones. Por ejemplo, tenemos personas de entidades públicas en un 22%, sector financiero, bancos, otro tipo de instituciones, por ejemplo, de seguros, entre otros, 13%, industrial, 9%, de la educación, un 8%, minería, un 6%, y así sucesivamente. Tenemos una diversidad de áreas que eso también es súper interesante, porque cuando uno está en el aula puede interactuar y conversar, ¿cierto?, con personas que también participan de diferentes industrias, y eso enriquece mucho la clase y en el sentido de la experiencia que nosotros podemos tener o cómo podemos ir adaptando las herramientas de control de gestión a estos diferentes tipos de organizaciones. Con respecto a edad, hay veces que me preguntan también, en promedio digamos que la mayoría de las personas están entre 36 y 45, pero no es una limitante, he tenido personas de sobre 60 años en las aulas, como también más personas entre 25 y 35 años, pero por ahí es la curva de edad que se desarrolla en nuestro programa. Y cuando hablamos de años de experiencia laboral, hablamos en promedio de 9 años, lo típico es que en un curso tengo gente de 20, 22 años, y lo menor que nosotros recibimos de experiencia laboral, por si acaso, son 2 años. Con respecto a quienes también postulan en nuestro programa, o de qué carreras profesionales vienen, bueno, gran parte de los profesionales que estudian control de gestión están relacionados con también la carrera, con negocios. Ingenieros comerciales, por ejemplo, contadores auditores, obviamente ingenieros en información y control de gestión, ingenieros civiles participan de este programa, administradores, administradores públicos, pero también hemos tenido gente de otras carreras, por ejemplo, un veterinario, o personas que han querido aprender también del control de gestión. Con respecto a los cargos, en general, gran parte de nuestro público son ya sea jefes de área, analistas en el tema de control de gestión, pero también tenemos gente que son gerentes, subgerentes, coordinadores, entre otros, ¿ya? Con respecto a los puestos de trabajo en general, tenemos una situación que es el antes y el después del programa. Una de las cosas que nos interesa ver es que ojalá después del programa ustedes se puedan beneficiar y vayan, ¿cierto? Existe una evolución en sus puestos de trabajo. Nosotros esperamos que probablemente muchos de ustedes están tomando esta decisión porque quieren avanzar desde el punto de vista de sus carreras o quieren aumentar el conocimiento, porque a lo mejor dicen en términos técnicos me serviría también. Otros también puede ser por el título del magíster en sí. Pero lo que hemos visto es que existen algunos cambios entre antes y el después. Por ejemplo, en la línea roja ustedes se encuentran con el antes. Y lo que hemos notado es que el salto de la gente que fue analista es por ahí donde tenemos los mayores cambios. Decrece el número de analistas y donde vemos también grandes cambios es, por ejemplo, gente que antes que ha subido de posición, por ejemplo, a cargos de gerencia, directorios o socios. Si lo pongo en porcentaje, tenemos un 38% que mantiene cargo y empresa, 15% que cambia cargo y mantiene empresa, 19% que cambia empresa y mantiene cargo, y 28% que cambia cargo y empresa. Lo otro que les tengo que comentar es que lo he visto mucho últimamente, yo le llamo como una situación tipo boomerang, porque hay mucha gente que también, por lo menos he visto unos cinco casos en el último tiempo en nuestra organización, en la gente del magíster en control de gestión, que han cambiado de empresa, se han ido a otra empresa, y luego los han llamado de vuelta también de la empresa donde trabajaban inicialmente. O sea, ese efecto también se ha visto bastante y lo he notado más últimamente. Voy a responder ahora las preguntas antes de pasar al siguiente tema. Veo que por aquí me hicieron una pregunta con respecto de que cuentan con la mayoría de requisitos, salvo que tengo título técnico. Como les digo, para poder participar del magíster, al menos tienen que tener un programa que cuente con cuatro años de estudio. Si es que no es el caso, lamentablemente ese es un requisito que no lo podemos obviar, porque la Universidad de Chile tiene eso dentro de su decreto. Con respecto a los académicos, la gran mayoría de los profesores que se van a encontrar en nuestro programa son personas que tienen doctorado de prestigiosas universidades, ya sea de Estados Unidos y Europa mayormente. De hecho, diría casi un 98% de nuestros profesores. Tengo un 2% de profesores que hacen algunos cursos que tienen gran experiencia laboral en esas áreas, pero la mayoría son profesores con doctorado. Y nuestros profesores se caracterizan porque, como les decía en un inicio, existe un equilibrio aquí. Nosotros somos académicos. Por lo tanto, hacemos tanto investigación como clases. Y las clases se benefician cuando una persona hace investigación desde el punto de vista de que uno constantemente está revisando los temas actuales del control de gestión y uno también traspasa sus conocimientos dentro del aula. También tenemos, de nuestros académicos, la gran mayoría también tiene experiencia profesional, haciendo muchos de ellos asesorías también a empresas. Entonces, esos son más o menos los profesores. Yo los invito a que vean la página web. Ahí está todo el listado de nuestros académicos. No los puedo revisar ahora uno por uno, pero ahí los pueden distinguir incluso con fotos o más allá cuando ya vengan a clases y los vengan a conocer. Con respecto a las instalaciones en la FEN. La FEN es bonita. Yo no sé si ustedes la conocen, pero en general la FEN tiene amplios espacios y hay espacios que se han generado para nuestros estudiantes. Entonces, tenemos salas de diferentes tipos. Por ejemplo, aquí ven una en estilo herradura. Tenemos salas móviles. Tenemos salas con computadores. Tenemos salas como auditorios. Hacemos muchas actividades en el auditorio también. Van a recibir muchas invitaciones probablemente de cursos de actualización, charlas, seminarios, congresos. Sin ir más lejos, ahora en el mes de octubre estamos realizando un congreso en control de gestión y me voy a encargar de que a cada uno de ustedes que participó hoy día les llegue también una invitación para que ojalá puedan venir y asistir y vean temas contingentes del control de gestión que es lo que se está hablando hoy día. Tenemos también obviamente bibliotecas donde ustedes pueden estudiar y revisar la bibliografía que exista también en los cursos. Salas de estudio para los alumnos de posgrado. Así que esta sala ustedes las pueden reservar y utilizar para estudiar. También tenemos un lounge que es de posgrado donde ustedes pueden ir a compartir, conversar, algunas actividades las desarrollamos ahí también, cafeterías, casinos, espacios ya más de ocio donde ustedes van a tener al ser alumnos de la Universidad de Chile van a poder usar todas las instalaciones y eso incluye por ejemplo las canchas o el gimnasio que también tiene la fe. Eso con respecto a las instalaciones ahora que estamos volviendo a las clases presenciales. Ahora déjenme conversarles acerca del programa de estudio. ¿Qué es lo que se van a encontrar en este Magistra en Control de Gestión? Bueno, nuestro programa está dividido en tres tipos de cursos. Primero tenemos una serie de cursos de nivelación que se entienda que estos cursos de nivelación son sólo para personas que no tienen un título afín. Con esto me refiero a que si ustedes no han estudiado por ejemplo una ingeniería en Información y Control de Gestión o una ingeniería comercial o algún tema de negocios, administración, etcétera y no han visto estos tres cursos dentro de sus programas entonces probablemente les va a tocar nivelarse. Cuando hablo de los cursos de nivelación me refiero a estos. Si ustedes alguna vez tuvieron un curso de administración de empresas, estadística y economía entonces pueden convalidar fácilmente estos cursos de nivelación. ¿Ya? Luego el programa cuenta con cinco cursos de formación avanzada. Estos son cinco cursos de formación netamente en el área de control de gestión. Donde aquí vamos a enseñarles modelos de control de gestión, comportamiento organizacional, herramientas de control de gestión, vamos a revisar temas de presupuesto entre otros. Y luego tenemos cinco cursos de profundización y amplitud que estos los van a elegir ustedes. Y eso es algo que me gusta de este programa porque al final uno puede decidir también dónde quiere especializarse un poquito más. Y ya se los voy a comentar para que los vayan viendo. Adicionalmente contamos con un taller de tesis y un proyecto de grado que les explico a continuación. me hacen una consulta si existe alguna prueba para determinar la necesidad de realizar cursos de nivelación. No. No hay prueba. Lo único que necesito es se les va a pedir en el momento de la postulación su informe de notas. Entonces mientras hayan aprobado un curso que tenga relación con los temas antes mencionados ya se puede evitar el hacer la nivelación. La nivelación solamente es de los conceptos básicos. Todo lo que necesitan aprender por si acaso en el programa de control de gestión lo van a ver en estos cinco cursos de formación avanzada y profundización de amplitud. Pero alguien que no maneje un poco el lenguaje de negocios es importante que pasa lo mejor por los cursos de nivelación. Así que que no les genere mucho estrés porque a veces las personas piensan que uy cómo no voy a tomar los cursos de nivelación mejor hagamos todos los cursos antes. Si quieren tomarlos los pueden tomar pero la verdad es que es para generar un vocabulario en común y que aquellas personas que por ejemplo nunca han visto nada de administración un poco entiendan más del lenguaje y luego empiecen los cursos del programa. Entonces veamos un poquito la malla cómo queda. Y se ve así. ¿Ven? Cursos de nivelación como les decía esto es como lo antes de ingresar básico que me dé algunas herramientas básicas como para entender este lenguaje de negocios. Luego nosotros estamos estructurados en seis módulos. Como les decía habían cinco cursos de formación avanzada. Los de formación avanzada son los que tienen nombre aquí. Planificación estratégica y gestión de procesos modelos de control de gestión comportamiento organizacional herramientas de control de gestión y planificación y control financiero. Esos son los cinco cursos que nosotros desarrollamos y que van netamente en la línea de control de gestión para que ustedes queden con un bagaje completo de cómo diseñar un sistema de control de gestión. Voy a leer un par de preguntas que llegaron al chat antes de seguir mencionando la malla. Me preguntan si ya se tomó el diplomado en control de gestión en la U de Chile se reconocen algunos módulos para convalidar siempre y cuando ustedes hayan tomado el diplomado de control de gestión y gerencial. Cualquier otro no hace convalidación. La misma duda que tiene Lucio es ese. Es el diplomado en control de gestión y gerencial. En ese caso ustedes pueden convalidar dos cursos pero no los core, no los que estoy mencionando ahora sino que podrían convalidar algunos cursos de profundización y amplitud. Ahora, mi recomendación la verdad es que tenemos tantos cursos de profundización y amplitud que podrían tomar que a veces si es que tienen el tiempo aprovechenlo. Pero podríamos convalidarles si no me acuerdo mal, son dos cursos para la gente del diploma. alguien me pregunta si cuento con dos años laborales en marzo 2023 desde que me titulé ¿es factible realizar el magíster o debo esperar un año más? Si ya lo cumples en marzo que empezamos las clases y antes has tenido algún tipo de práctica eso lo podemos evaluar. ¿Me puedes mandar tu currículum Ernesto? Al final de la charla vamos a poner nuestros datos y antecedentes y lo podemos revisar antes de que realicen la postulación. ¿Cuál es el porcentaje de reprobación del magíster? Chuta Robinson ¿por qué vamos a pensar en que van a reprobar el magíster? Para reprobar el magíster significa que tendrías que haber fallado dos veces el mismo curso o dos veces distintos cursos o sea hay varias trabas con respecto a reprobación no creo que es tan grande la verdad nuestra reprobación es baja lo que sí puede tender a ocurrir es que no todo el mundo se titule pero eso depende de ustedes depende si hacen el proyecto de grado o no pero en general nosotros sí logramos una alta titulación porque si no no tendríamos las acreditaciones ¿hasta cuándo hay chance para hacer la postulación? Ya les voy a contar en un ratito acerca de los plazos pero nosotros vamos a hacer postulaciones que se reciben hasta aproximadamente el 15 de febrero pero esto va por olas les voy a explicar nosotros no tenemos tantos asientos en este magister disponible nosotros como máximo por el tipo de de proyecto de grado que pedimos porque es un magister aplicado porque hacemos algunas dinámicas en nuestras clases no aceptamos más de 40 estudiantes en el aula entonces tan pronto como yo tengo 40 estudiantes se cierra ya la postulación el proceso de postulación pero técnicamente si me preguntan hoy día el proceso estaría abierto hasta el 15 de febrero pero ya les digo puede variar el tiempo de cierre ¿de qué cosa? dependiendo de las postulaciones y la gente que ya esté aceptada en el programa pero no más de 40 ¿ya? si es que tu título está postillado en Venezuela y no tiene la legalización en Chile es importante que esté legalizado en Chile ¿ya? para cualquiera que tenga un título en el extranjero tienen que ir a los ministerios correspondientes Robinson me pregunta si el enfoque es investigativo o profesionalizante el enfoque es absolutamente profesionalizante este es un magíster profesional y como yo les decía es aplicado vamos a ver aplicaciones a la empresa usted aquí sale diseñando un sistema de control de gestión para cualquier tipo de organización eso es lo que nosotros le podemos ofrecer al final del día como el perfil de egreso todas las clases son presenciales no todas estamos trabajando con un sistema híbrido pero eso no significa que no exijamos presencialidad ¿ya? o sea al menos nosotros les vamos a pedir que vengan en un porcentaje importante de clases presenciales y otro porcentaje pueden estar dentro de sus hogares o donde se puedan conectar también hay un porcentaje de asistencia a clases independiente de si es online o presencial ustedes tienen que asistir a clases un 75% del tiempo si no hay reprobación de los cursos es importante si se van a embarcar en esto que entiendan que un programa magíster toma tiempo que uno tiene que dedicarle tiempo a los cursos pero obviamente es un esfuerzo que uno va a hacer para un beneficio en futuro que eso quede súper claro y que lo que están obteniendo aquí no es un certificado van a obtener un grado profesional entonces ya aquí ustedes pasan a ser magíster conforme al calendario cuáles serían los meses en los que estaría haciendo proyecto de títulos y se sigue la malla ya Pamela te voy a contestar eso inmediatamente pero déjame terminar con los cursos de profundización y amplitud y ahí te cuento todo lo del proyecto de títulos ya así que esa pregunta queda pendiente entonces como les decía tres cursos que son de nivelación cinco cursos los que están aquí con nombre son nuestros cursos de formación avanzada y luego tengo cinco cursos aunque pueden ser un poco más ya les voy a explicar por qué estos pueden ser más de cinco cursos dependiendo los créditos que tengan los cursos ya lo importante es que tienen que cumplir 30 créditos de cursos de profundización y amplitud veamos los cursos de profundización y amplitud antes de pasar al taller AFI y el proyecto de título y todo eso que me pregunta también Pamela ustedes pueden elegir cuáles cursos quieren hacer en profundización y amplitud depende en qué se quieren especializar ahora esos cursos que hagan tienen que sumar 30 créditos o 30 SCT que es lo que está ahí ¿ya? qué quiere decir eso que ustedes por ejemplo podrían hacer perfectamente 6x4 y estos tres hasta aquí por ejemplo podrían tomar estos seis cursos y ahí ya tienen 30 créditos ya o los pueden combinar como quieran ¿qué cursos de profundización y amplitud estamos ofreciendo en este programa en particular? mira análisis económico de los incentivos que interesante porque nosotros hacemos todo lo que es alineamiento ustedes saben que es control de gestión el tema de incentivos es súper importante habilidades para una carrera gerencial es un curso donde bueno obviamente se enfoca un poco más en la habilidad es blanda le encantan los estudiantes un curso que tendemos a hacer en el mes de enero es súper interactivo tiene muy muy buenas evaluaciones gestión de riesgos estratégicos ya para la gente que le interese por ejemplo que trabaja en bancos en sectores crediticios entre otros que quiera manejar riesgos cualquier empresa puede tener ¿no? entonces también es un curso bastante atractivo si alguien quiere seguir profundizando aún más en control de gestión tenemos un curso de gestión del rendimiento mira estos dos cursos que están aquí son netamente calidad pensemos en mejoras continuas sistemas que me permitan o modelos que me permitan la calidad Lean ¿cómo se llama? Six Sigma entre otros ¿ya? gestión de la calidad y SCP mejora continua eso es lo que ven aquí en este tipo de cursos de calidad luego tenemos cursos que están relacionados con las últimas tendencias hay mucho data analytics big data análisis de decisiones business intelligence también tenemos un curso aparte donde solo estudian Power BI ¿ya? por ejemplo después cuando vayan tomando los cursos nosotros probablemente les vamos a aconsejar pero interesante que si quieren hacer un poquito más de control de gestión tomen por ejemplo Power BI y gestión del rendimiento también tenemos un curso que este es un extra para el que lo quiera tomar no tiene créditos pero les ayuda para prepararse al proceso de defensa del proyecto de grado ¿ya? el proyecto de grado aquí consiste en una especie de tesis nosotros le llamamos actividad formativa ¿ya? y esta actividad formativa que se desarrolla es un documento que tienen que presentar ante una comisión entonces se defiende ante una comisión por eso es importante ese taller de defensa y adicionalmente tenemos cursos que se dictan en la semana internacional nosotros durante el año dictamos en total dos sí dos semanas internacionales una en enero y la otra si no me equivoco es en julio entonces estas dos semanas internacionales tenemos personas invitadas de afuera ¿ya? mira les voy a mostrar ahora un ejemplo de semana internacional pero quiero responder a la pregunta de Jorge Jorge me pregunta ¿es posible tomar más de 30 créditos de amplitud? sí nosotros les permitimos hacer hasta un curso más hasta 6 créditos más si es que quieren también profundizar un poquito más en algunos aspectos así que si ya te gustaron varios cursos podemos hacer ese esfuerzo para que tomen algunos cursos adicionales pero lo que se exige por programa son 30 créditos y ahí miren miren la semana internacional que también es súper interesante en la FEN nosotros desarrollamos esta semana de hecho este es un ejemplo de la última semana internacional que se dio del 18 al 24 de julio del 2022 entonces la próxima que tenemos es en enero del 2023 entonces esta 21 semana internacional nosotros tenemos una serie de cursos que dictamos ahí pero son profesores que vienen del extranjero a dar clases en Chile cuando estuvimos con pandemia fue online pero ahora volvimos a la práctica y ya los profesores están viniendo de nuevo a nuestro país si se fijan aquí hay alguna estadística o sea hemos hecho muchas cátedras de 184 cátedras de semana internacional más de 170 profesores han participado en diferentes países y tenemos tres diferentes formatos ustedes pueden decidir porque como es durante una semana pueden decidir cuándo van a ser los cursos ya sea con formato weekend por ejemplo bueno ustedes ya saben weekend significa viernes después del trabajo estamos hablando viernes a partir aproximadamente de 5 y media a 6 de la tarde y luego tienen también el formato evening desde las 18, 15 a 22 horas y un formato sunrise para la gente que quiera hacerlo bien tempranito de 7 a 10, 45 pero hay una múltiple cantidad de cursos que ustedes pueden decidir cuál quieren tomar la cosa es que cada curso que tomen de la semana internacional equivale a tres créditos estos son algunos ejemplos de los cursos de la semana internacional que dictamos hace no mucho bueno ahora 18 al 24 de julio teníamos curso de competencias del líder coach una profesora venezolano-colombiana tendencias y retos globales de un profesor de Colombia introducción al machine learning con python y aplicaciones financieras profesores de Estados Unidos y Chile marketing y redes sociales profesor español people analytics de la teoría a la práctica argentina human resource management in uncertain certain and competitive global era de Reino Unido international marketing and globalization de Reino Unido seminario de investigación e inversiones alternativas Venezuela-España corporate finance and banking aplicación práctica de España e-commerce y omnicanalidad eso está a full hoy día forward esto es bien interesante en control de gestión hoy día el foresight estratégico cuando empezamos a planear a futuro aplicar organizaciones y emprendedores a prueba futuro de Brasil y valoración de proyectos de inversión empresarial de España entonces todos estos cursos son los que se dictaron en esta semana después en enero nosotros les vamos a mandar a ustedes también la información o lo pueden visitar en nuestra página web y van a ver que hay otros cursos siempre vamos invitando a otros profesores preguntamos también que les interesaría que profundizar a veces a las personas dentro de los magíster y también se traen cursos de ese tipo entonces es bien interesante la semana internacional como una oportunidad para interactuar si un curso se dicta en inglés por ejemplo en este caso el de human resources era un profesor de habla inglesa en ese caso para la persona que me preguntó si era necesario el inglés en ese caso nosotros siempre traemos traductores entonces si alguien no habla inglés no se preocupe puede participar igual porque van a estar traduciendo la clase y si tiene dudas le van a traducir las preguntas a ustedes el profesor si alguno de ustedes habla inglés bueno bienvenido sea pueden profundizar su inglés obviamente atendiendo a clases en el idioma ok eso entonces como les decía pueden tomar una combinación lo importante es que sean 30 créditos y esos son los cursos de profundización y amplitud y ahora si voy a responder la pregunta de Pamela que me preguntaba cierto conforme al calendario cuáles serían los meses en los que estaría haciendo proyecto de título bueno nosotros el proyecto de título lo vamos desarrollando aquí con una cosa que se llama el taller AFE ¿en qué consiste el taller AFE? el taller AFE va a ser un curso que va a ir en paralelo empieza aproximadamente por junio en su calendario y va a ir de junio a junio del siguiente año ya entonces van a partir en junio del 2023 con ustedes y va a terminar por ahí por julio si no me equivoco del 2024 en ese taller ustedes van a ir construyendo su proyecto de grado ¿en qué consiste el proyecto de grado de este magíster? en diseñar un sistema de control de gestión para una organización que cumpla con algunas características facturación ya y también número de personas que trabajan ahí eso es más o menos las características que les pedimos pueden ser las organizaciones donde ustedes trabajan o cualquier otra empresa ya pero es importante que cumpla con al menos que sea una organización no muy pequeña porque lo que tratamos va a hacer es que ustedes aprendan a aplicar un sistema de control de gestión y cuando hablamos de control de gestión es alineamiento principalmente a diferentes niveles de la estructura de su organización entonces si es una organización muy chiquitita que tiene un organigrama que no sé pues tiene una primera línea nada más no me permite ver mucho alineamiento sin embargo si tengo un organigrama un poco más grande ya puedo ver alineamiento entonces eso se evalúan los tipos de organizaciones que podrían formar parte pero es importante que tengan en consideración que debería tener un número de trabajadores de más de 40 si no recuerdo mal y una facturación también importante eso es taller ASE con respecto a este taller se va a ir desarrollando cierto en paralelo con las clases y luego una vez que ustedes terminan el taller ASE van a haber realizado durante todo su camino tres informes nosotros hacemos tres informes de avance la idea es que en el último informe ya tengan casi listo su proyecto de grado entonces si bien después ya en el mes de julio del 2024 ya tienen más o menos listo su proyecto de grado le dan un par de retoques más y ya deberían estar en condiciones ¿para qué? para defender ese proyecto de grado al finalizar idealmente el segundo año de estudios ¿ya? esa es la idea nuestra meta es que ojalá muchos de ustedes puedan defender a más tardar en noviembre del año 2024 pero esto ¿de quién depende? porque ahí alguien me preguntó si mucha gente reprueba no, mucha gente no reprueba pero donde la gente a veces falla tiene relación con seguir el proyecto de grado y hacer este trabajo porque es un trabajo que ustedes tienen que realizar para poder acreditar el hecho de que van a obtener este magíster de control de gestión de la Universidad de Chile ¿ya? dudas, consultas con respecto a la malla de estudio si no avanzo con otro tema proyecto de grado ya les decía que se defiende ¿cierto? ante una comisión comisión que está preparada por tres personas en esa comisión va a haber un profesor guía profesor guía que se asigna al principio aquí en el taller 1 con el cual van a estar trabajando durante un año y los va a acompañar durante el proceso y luego hay dos profesores informantes los profesores informantes suelen ser uno casi siempre la directora en este caso yo del programa de magíster en control de gestión o quien esté como director o directora en ese momento y como también otro profesor informante quien ambos van a leer ¿cierto? su proyecto de grado y van a dar una evaluación comentarios para que obviamente tengan el mejor proyecto de grado posible si uno no consigue una empresa la universidad apoya en conseguirla me refiero para realizar la tesis o sea lo ideal es que ojalá sean empresas con las que ustedes conozcan porque necesitan un contacto para que les entregue algún tipo de información en el pasado si hemos ayudado algunas personas que tienen problemas para conseguir empresas si esa es la duda si los hemos ayudado en el pasado continuemos entonces esto era los cursos de profundización y ahora vamos a hablar de los horarios y la duración como decíamos este es un programa weekly las clases uno dice son aproximadamente cada 15 días porque a veces van a ser cada 15 días depende del calendario ya el calendario nosotros ya lo tenemos listo así que para las personas que empiecen a postular nosotros les vamos a ir entregando ya el calendario para que sepan cuándo tienen clases lo importante que deben saber es que partimos clases obviamente en marzo nuestras clases son siempre los días viernes y sábado los días viernes en general las clases parten a las 17.30 y terminan a las 21.30 solo dos cursos inician clases a las 16.30 uno es planificación y control financiero que se da aproximadamente al final del año 2023 esos cursos tienden a empezar como en el mes de octubre y el otro es el que vamos en el mes de enero porque de verdad nos piden que ojalá pueda empezar un poquito antes en muchas organizaciones porque ya es el mes de enero del año y ahí también hacemos a las 16.30 pero son los únicos dos cursos que parten a esa hora y hasta las 21.30 y los sábados son horario continuado de 9 a 18 horas el bloque de clases el taller AFE me preguntan si es individual hasta cuántas personas el taller AFE marco es individual así que no hay más de una persona es solamente es por persona tiene que desarrollar su propio diseño eso con respecto a las clases este semestre como se han estado dando las clases vía online Webex y clases híbridas principalmente nosotros ya volvimos a la presencialidad y en la mayoría y muchas de las personas también prefieren venir a las clases ustedes tienen que entender que tenemos horarios que son bien extensos cuando nosotros tenemos horarios de 17.30 21.30 estamos hablando que hay que estar cuatro horas para una persona que está al frente del computador puede ser agotador de repente cuando uno está en la sala de clases pasa un poco más rápido también lo mismo los sábados entonces tenemos mucha participación también presencial y eso se agradece mientras el COVID de alguna forma vaya disminuyendo nos vaya permitiendo tener mayores aforos mejor aún porque podemos hacer clases con todos ahí en el aula como les decía las clases son híbridas cuando hablamos de híbridas quiere decir que hay un componente presencial y otro componente que es online pero nosotros vamos a exigir un componente presencial un porcentaje de asistencia para que no piensen que son 100% online y uno no puede venir nunca a este programa no el programa es híbrido para la postulación ¿qué es lo que se requiere? y aquí vamos a hablar de algunas cosas que me han mencionado antes grado de licenciatura eso quiere decir ¿qué es lo que no ven? yo no veo la pantalla ¿alguien más tiene ese problema de no ver la pantalla? si me pueden comunicar no se ve perfecto qué raro voy a dejar de compartir y compartiré de nuevo por aquí sí se ve Alicia ¿sí? sí voy a volver a compartir qué raro igual hay otras personas que dicen que sí lo pueden ver muchos dicen que se ve bastante bien entonces puede ser un problemita de internet pero esto de todas maneras si no me equivoco está siendo grabado por si acaso igual lo volví a compartir ahora entonces como les decía necesitan un grado de licenciatura o título profesional equivalente y cuando hablamos de eso estamos hablando que es un título que al menos han estudiado durante cuatro años experiencia laboral mínima ya lo había mencionado antes son de dos años y se requiere de una entrevista con el director académico en este caso hasta el momento sería yo la directora académica así que conmigo tienen que pasar por la entrevista con respecto a las personas que vienen del extranjero las personas que vienen del extranjero obviamente tienen que traer sus títulos apostillados desde el extranjero pero además tienen que hacer todo el proceso de reconocimiento del título acá en Chile ya vale decir van a tener que ir a los ministerios correspondientes para que se los puedan como que se llama estampar con las medidas necesarias ya de hecho cuando vienen a postular cualquiera ya sea nacional o extranjero tienen que traer sus títulos aquí presencialmente y Sandra que es de admisión ella los va a revisar porque nosotros tenemos que chequear la veracidad de esos documentos eso es súper importante para nosotros eso con respecto a los requisitos para postular dudas consultas me voy a quedar en esa lámina porque creo que ahí habían varias consultas por si alguien tiene alguna adicional profesora yo quiero hacer una acotación adicional sobre el tema de los títulos extranjeros que hoy en día vienen con código QR también y así evitan como la ir a legalizar el documento o con código de verificación no son todos pero los más actuales se pueden con el tema del código QR si no lo que usted explicó claramente de la postilla muchas gracias Sandra eso no lo sabía así que hasta yo ahí aprendo un poquito más gracias ¿se necesita alguna carta de recomendación? sí ahora les voy a explicar bien cuáles son los requisitos para postular cuando ustedes van a presentar la postulación se hace una solicitud de admisión todo es digital www.postgraduchile.cl ahí hacen una solicitud donde llenan sus datos y van a tener que subir la información primero se sube en el momento de la matrícula es cuando tienen que traer para la universidad sus títulos entonces el certificado licenciado título universitario eso se sube al sistema el certificado de notas suben un currículum vital actualizado eso es súper importante porque a veces tiende a ocurrir que se les olvida actualizarlo y uno cuando hace la entrevista es importante tener la visión más fresca de lo que están haciendo ustedes en el momento dos cartas de recomendación pero cuidado que no son cartas que tienen que ir a pedir ustedes hoy día que se las escriban ustedes nos dicen a quienes debemos enviar las cartas y se envía una carta de recomendación a ellos que tienen que llenar entonces a las personas que les soliciten por ejemplo a sus empleadores ellos van a llenar estas cartas de recomendación para ustedes y son bien cortitas para que cuando les pidan les digan que no les va a tomar mucho tiempo eso no toma más de 10-15 minutos porque son textos muy breves dos textos muy breves y el resto es una evaluación que deben realizar fotocopia del carnet por ambos lados y todo se realiza a través de www.posgrado.chile.cl eso es para postular en base a esa información nosotros revisamos los antecedentes y de ahí se procede a esta entrevista que tienen con la dirección ¿ya? por aquí hacen una pregunta de si estoy relajando algún diplomado a la universidad de Chile tengo la postilla con código QR ¿es necesario legalizar el título en Chile certificado de notas apostillado? Sandra en ese caso no sería necesario ¿cierto? no es necesario si tiene el código QR pero si el certificado de notas no tiene QR sí tiene que legalizarlo ante notario ¿ya? ahí está la respuesta muchas gracias hablemos los valores ¿cuánto vale este programa? bueno el arancel de postulación son 50.000 pesos chilenos y el arancel está en una unidad que por si acaso si tengo gente que es del extranjero se llama UF ya que es un valor que va variando aquí en Chile el valor de la UF hoy día es de 30.000 pesos aproximadamente chilenos y eso se multiplicaría por los 485 entonces el valor del programa como lo decíamos 485 UF ahora bien 33.000 gracias Marco era como para que haga un cálculo rápido pero sí para que sea más específico el valor del programa entonces ya lo hemos mencionado pero también hay una serie de dos cuentos a los cuales ustedes podrían acceder cuando hablamos de algunos descuentos ahí yo sí les voy a pedir que se pongan en contacto con Sandra pero si es que ustedes hacen matrícula anticipada tienen un 17% de descuento actualmente más nosotros porque ustedes están aquí y obviamente se han tomado el tiempo de venir tenemos un 3% de descuento adicional a esta charla ahora ese 3% es un 3% adicional por lo tanto al matricularse anticipadamente podrían tener un descuento total de un 20% ¿ya? con instituciones y otros es importante porque tenemos varios convenios con auditoras con empresas si es que han por ejemplo pasado por algún programa dentro de la universidad de Chile han sido exalumnos que se yo para todos ellos también tenemos una serie de descuentos y eso es importante que se comuniquen directamente con la Sandra yo les voy a dejar todos sus datos para que después les escriban aunque estoy segura que ella también les va a escribir a ustedes ahora que tiene sus correos y ahí ustedes puedan al final del día decidir bien cuánto puede ser el monto o descuento total que pueden tener sobre esa inversión que van a hacer hoy día esto es una inversión que están haciendo para obtener un grado académico la documentación también es mensual se hace a través de 18 cuotas a través de PAC o PAC y la primera cuota es al 5 de febrero del año 2022 me preguntan por aquí cómo avanzar en la postulación mientras uno opta becas nacionales o internacionales ya que esas resoluciones no llegan muy rápido perfecto que me hagas esa pregunta ¿por qué? porque nosotros hace tiempo tenemos estudiantes que por ejemplo han postulado a becas y nosotros sabemos que las becas que pertenecen aquí al gobierno algunas de ellas se saben las resoluciones por ahí por el mes de junio depende del tipo de beca ¿no? entonces ANID por ejemplo para profesionales entre otras tienen esas resoluciones tardías ¿qué es lo que hacemos nosotros? igual después le voy a pedir a la Sandrita que nos ayude ahí pero tenemos un documento que se generó donde dice lo siguiente ustedes pueden empezar a hacer las clases con el programa de Magister ¿ya? van a tener que documentar pero si se gana la beca se devuelve todos los cheques que ustedes documentaron porque la beca se hace cargo de este monto si es que no se gana la beca ese es un momento en que ustedes van a tener que decidir ¿ya? como tiende a ser en el mes de junio más o menos creo que la documentación es por 30 UF eso hay que revisarlo bien pero eso sin mal no me recuerdo era el monto que teníamos establecido el año el año pasado pero si es que no si es que no te ganan la beca entonces solamente se cobraría por los cursos que hicieron en ese interpanto y hasta ahí pueden quedar si no pueden seguir si ustedes deciden seguir bueno se siguen cobrando los cheques acordes pero tenemos todo un documentito generado para que lo puedas ver entonces si ustedes quieren optar a becas nacionales o internacionales para que sepan un poco las condiciones ahí pueden acceder a esa información no sé si Sandra quiere sumar algo más a eso o estamos ok está correcto se puede hacer el cambio posterior una vez que obtenga la beca el alumno o bien si no la obtiene continuar con la forma de pago que estableció pero se puede realizar el cambio perfecto dice primera cuota 5 de febrero del 2022 es un error mío de hecho la Sandra me lo había corregido y no sé por qué no lo cambié era 5 de febrero del 2023 estamos hablando del próximo año para ustedes así que mi error ahí fechas importantes como yo les decía nosotros lo que hacemos son cierres de postulación el primer cierre de postulación es al 30 de octubre del 2022 entonces si a ese momento ya tenemos 40 alumnos que obviamente muestran suficiencia para participar de nuestro programa nosotros cerramos los cupos y hasta ahí se cierran las postulaciones en caso contrario seguimos con un segundo cierre que va al 30 de diciembre y el último último cierre es el 15 de febrero del 2023 entonces lo que yo les trato de decir es que si de verdad quieren postular ojalá lo hagan con tiempo no esperen a última hora porque hay veces que de verdad el tema de control de gestión hoy día es bastante importante entonces tenemos postulaciones y de hecho ya tengo gente admitida en el programa para este año entonces que ojalá lo hagan con tiempo reúnan sus antecedentes y así nos estén corriendo nuestro inicio de clases es en marzo del 2023 dice Jorge si el 3% para asistir a la charla es solo un adicional para matrícula anticipada o aplica para otro tipo de descuentos es un 3% adicional para cualquier otro descuento exacto ya así que es como un beneficio porque hayan venido hoy y bueno me escuchen aquí hablar a mí y a Sandra ya ¿algún otro dudo o consulta antes de seguir? parece que no mientras tanto ustedes igual me pueden escribir consultas ¿por qué? porque ahora los voy a dejar con un testimonial de una de mis alumnas de hecho yo encuentro que para hablar de magíster en control de gestión qué mejor que una persona que hizo el magíster les comente acerca del programa entonces voy a dejar ese testimonial y mientras tanto pueden ir escribiendo desde ya todas sus dudas o consultas y luego les voy a dejar también nuestros correos para que nos puedan ubicar entonces les pido por favor ahí a los coordinadores de posgrado que nos muestran el video yo creo que el control de gestión debes estar en todas las empresas que apuntan alto independiente de su tamaño grandes chicas medianas o de su tiempo empresas nuevas empresas maduras todas las organizaciones sé que si la lógica de control de gestión reina la incertidumbre el desalineamiento el fracaso en el cumplimiento de la estrategia y eso recae e impacta directamente la gestión interna desmotivando a los equipos líderes y clientes finales sin control todo tiende al desorden una empresa sin control de gestión es exactamente igual que un pilote de rally sin su copiloto carece de claridad para enfrentar las curvas saber cuando acelerar y cuando también frenar no cuenta con la información adecuada para llegar a su meta la información y la claridad entrega certidumbre entrega la solidez de pararse sobre un camino que sabemos donde empieza y donde terminará ese es el valor y ese es el sentido que tiene mi trabajo querer que nadie tome una decisión sin saber que pudiese llegar a pasar entender que el espíritu de lo que hago es ponerle ventanas a los muros difíciles de enfrentar es ponerle patas a una mesa que cojea o etapas al ascenso de una montaña el valor el valor de lo que hago es traspasar a los líderes la certeza y la ventaja el valor de lo que hago es tan que se terminaron los más o menos los estamos un poco atrasados los casi se terminaron el valor de lo que hago es entregar una relación fraterna con lo impecable el valor de lo que hago es entregarte la satisfacción de que si tienes control de gestión partiste muy bien soy Celeste Guerrero y aquí estoy para hacerme cargo profesora no se le escucha no tiene apagado el audio ahí sí es que agradecí a Celeste por el video que nos había hecho y ahora sí en caso de dudas y consultas les dejo y también entiendo que Sandra les compartió ahí en el chat su información ya ahí están los datos de Sandra teléfono celular correo y no me cabe duda que también ella les va a escribir para preguntarles acerca de si tienen algún tipo de consulta con respecto a este programa espero haber sido lo suficientemente clara con lo que hacemos en este Magister han sido años de trabajo y creo que tenemos un muy bonito programa para ofrecerles así que si les gusta bueno bienvenidos a las postulaciones y a ser parte del control de gestión ya muchas gracias y no sé si hay alguna duda o consulta adicional que nos quedamos aquí para contestar en los próximos minutos si no que tengan muy buenas noches y muchas gracias por venir ya bueno creo que por los momentos no hay más consultas y bueno igual como dijo la profesora Alicia más adelante se les va a contactar igual ustedes tienen el número también ahí de Sandra no duden que se les va a revisar cada caso particular y igualmente mencionarles que esta charla va a ser subida a nuestro canal de YouTube que es la Escuela de Postgrado de la FEM y pues más que todo agradecerles por participar en esta charla informativa y que tengan buena noche terminaremos con unos videos chao muchas gracias chao gracias Sandra gracias chicas gracias profesora y gracias a todos por participar adiós adiós soy George Álvarez Miranda ingeniera comercial magíster en control de gestión de la Universidad de Chile tengo 18 años de experiencia en el ámbito de la dirección estratégica y financiera de las instituciones y actualmente